Yo soy fanático de las gorras, siempre me he encantado. Entonces, cuando salí al mercado a comprar mi gorra, no encontré una que me gustara. Siempre era de equipo o asociada a algún tipo de deporte. Dado a eso, dejé de comprar gorras y de comprar. ¿Por qué yo no puedo encontrar lo que a mí me gusta? ¿Es posible fabricarla? Por ahí empezó esa línea de pensamiento. Una cosa llevó a la otra. Se nos hizo bien difícil la manufactura porque no teníamos ningún tipo de experiencia. Traté de pensar de alguna manera que funcionaría el hecho de yo poder producir pocas piezas, pero que como quiera sea un negocio rentable. Y ahí es donde surge la idea de Just Once. Cuando yo empecé, yo no dije, la industria de la aguja ha pasado a otros mercados fuera de Puerto Rico, déjame revivirla. Ha sido algo que se ha dado por causalidad, ¿verdad? Yo pienso que todo pasa por una razón y el hecho de que yo sea de Corozal y que aquí haya tantas personas que tienen tanta experiencia en la aguja por lo que sucedió en los 80 y en los principios de los 90, 70, donde toda la economía era de la aguja. Pues para mí eso ha sido como unas estrellas que se alinean y que me dan la oportunidad entonces para mí de maximizar ese potencial. Es una responsabilidad que yo tengo y que mi compañero de trabajo Pedro tiene de cómo podemos lograr crecer la compañía para poder ayudar a personas que son de Corozal, personas que son de pueblos adyacentes, puedan entonces resgandecerse en el trabajo y en la economía y puedan entonces empezar a ayudarnos para nosotros crear un producto que se venda a nivel mundial. Hoy en día el accesorio de la gorra es parte de la vestimenta, ¿verdad? Aunque no haga sol y aunque no haga calor, hoy en día o aunque tú vayas a salir de noche a un lugar bien lujoso o una cena importante, una actividad, el accesorio de la gorra hoy en día se utiliza. Y entonces eso abre la oportunidad a nosotros para atacar a las personas que les gustan vestirse con piezas que nadie más tiene. Y ese es el valor que nosotros ofrecemos. Eso hace que cuando tú llegas a un sitio y tienes unos zapatos, unas correas, un reloj, tu amistades también lo tienen porque ellos también tienen el mismo nivel adquisitivo. Y nosotros quisimos, ¿cómo podemos ofrecer eso? Pero sin que eso ocurra, ¿verdad? Y ahí es que nos vamos con el concepto de uno de uno, donde cada pieza que nosotros diseñamos, esa combinación nosotros no la repetimos. El hecho de que nadie tiene tu pieza, no importa cuánto dinero, cuánto poder adquisitivo, cuántas personas él conoce, si está conectado o no, ese concepto está bien interesante para nosotros y es algo que nosotros creemos ciegamente. El hecho de que dos personas de Corozal en un ranchito como el que estás viendo aquí puedan crear algo y con mucho esfuerzo y un poquito de inteligencia y mucha suerte tengan la oportunidad de hacer algo así, para nosotros es interesante. Y eso es un reto que nosotros perseguimos. Que el producto de nosotros es tan especial porque es tan único y es tan interesante dado a que no hay ningún accesorio, no hay ninguna gorra, ninguna compañía de gorra enfocada. Todo su esfuerzo, toda su atención, toda su mente, todos sus recursos en mejorar este único producto. Entonces eso nos permite a nosotros tener la confianza de decir, somos los mejores en el mundo, entonces vamos a enseñarle.